Atención porque os voy a explicar lo que dice aquí, viejo freak, y os voy a contar las cuatro veces que Tony Stark murió en los cómics. Muerto, muerto. Ahora os explico. Y esto de que habéis instituido por otro Tony Stark que tal, que es un lío, pero vais a flipar, de verdad. Quedaros porque lo que pasa en los cómics es que es muy bestia. La primera vez que Iron Man muere en los cómics, muere, 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 es en el evento del guantelete del infinito que se une con otros héroes porque no ha desaparecido por el chasquido y evidentemente no muere de eso, muere, tiene una muerte mucho más violenta. Y van a atacar a Thanos, todos están contentos. Justo en ese momento, como a la muerte no le hace caso a Thanos, este que hace, hombre, ya que tiene el guantelete, pues se hace una novia a imagen y semejanza llamada Terraxia, que lo quiere mucho. Tanto que para defenderlo se carga a Iron Man y le arranca la cabeza. Ahí evidentemente Tony Stark ha muerto. La cabeza, por cierto, seguía dentro del casco. Luego sería resucitado con el guantelete con otros muchos héroes que habían muerto, ¿vale? La segunda vez es la más bestia y es lo que preguntaba viejo freak. Atención, la segunda vez muere en un evento titulado The Crossing. En ese evento descubrimos algo muy heavy y que cambiará a Iron Man para siempre. Atención, se descubre que desde el inicio de los tiempos, el Iron Man y el Tony Stark que conocemos es un infiltrado, es un traidor y está enviado por Kang. Que ahora ya todos conocéis a Kang. Pues imaginad también la sorpresa de los Vengadores. Y encima este señor ha ido matando gente a diestro y siniestro para proteger ese secreto. El caso es que los Vengadores, como necesitan protegerse de Iron Man, se traen una versión de Iron Man más joven. Un Iron Man jovencito, un Tony Stark bueno. Al final de la historia, el Iron Man traidor se sacrifica para salvar a su versión más joven y al resto de Vengadores. Y desde entonces, atención, en el universo Marvel, el Iron Man que hay en ese momento ya no es el mismo que hay antes. Está el jovencito, pero duraría poquito. Porque la tercera vez que palma a Iron Man, él y todos, es en el evento de Onslaught. Que es este evento donde el profesor Xavier y Magneto se fusionan, crean un ser, una entidad muy muy poderosa, que arrasa medio planeta, mata a la mayoría de héroes y al final, para salvarlos a todos, tiene que venir Franklin Richards, resucitarlos y crear un universo de bolsillo para salvarlos. Justo cuando Franklin hace eso, lo que hace es retomar la esencia del antiguo Iron Man y lo fusiona con el Iron Man más jovencito. Así tiene al Iron Man con la edad adulta y demás, pero con la personalidad y la bondad del joven. Técnicamente, el Iron Man que vemos desde entonces en los cómics es ese. Pero fijaros bien, no es el que hay desde el inicio de cómics. Más adelante, los cómics explicarían que este no era el Iron Man real, que era un fantasma del espacio, un space phantom, que son como una especie de Krulls que se convierten en otras personas y demás. Vaya manera de salvar eso, pero bueno. Y la cuarta vez muere a manos de Capitana Marvel en Civil War 2, porque a esta se le va la pinza y digamos que lo arrolla, bueno, le lanza un rayo y lo mata. O sea, literalmente, lo mata. Entonces, ¿cómo está Iron Man de vuelta en los cómics? ¿Cómo vuelve de aquí? Pues bien, hace lo que todos haríamos, que es que él tiene su cerebro, tiene una réplica en una inteligencia artificial, tiene un archivo guardado, un backup de su memoria, y lo implanta en un clon de su cuerpo. ¿Qué es lo que haríamos todos? O sea, ¿qué es lo que hay? ¡Madre mía, los cómics! ¡Madre mía, los cómics!